Televisa presenta Sin necesidad de la fuerza pública, migrantes de la zona federal se movilizan voluntariamente. Aún faltan los de la plazoleta. Sí, decidimos entre todos que sí nos íbamos a ir para allá. Personal de la ONU revisa en Matamoros el tema de los migrantes, coordinan la ayuda humanitaria. Al coro de Javier Pasos y su Viva Matamoros, la fiesta del 194 aniversario de la que hoy es la Gran Puerta de México. Me siento orgulloso de ser parte de una sociedad progresista. Aquí sí inició parcialmente, parcialmente, en algunas escuelas, la revisión de mochilas en Matamoros, en unas cuantas, en Reynosa de Plano, en ninguna. Hasta el momento no nos ha llegado ninguna información de esa naturaleza. Comenzaron también las filas a casi una semana del inicio del periodo de inscripciones. Son filas en escuelas. Comienzo a entregar las fichas a todo lo demás según la cantidad de espacios que tengamos. Es probable que en Tamaulipas también se implemente la llamada Ley Olimpia, que busca combatir la violencia digital contra las mujeres. La violencia en línea es real, aunque sea virtual. ¿Qué tal? Buenas tardes, los saludo con mucho gusto. Son este miércoles, 29 de enero, 2020. Gracias por acompañarnos. Bienvenidos. Esto es Noticias Vallevisión. Hoy amanecimos con un poquito de frío. Se había anunciado que a partir de este día iniciaba en todo el estado la operación mochila. ¿Se hizo? El operativo mochila es un proyecto preventivo que se incluye en el programa de escuelas seguras de la Secretaría de Educación Pública en el año 2007. El objetivo es evitar que los niños y jóvenes ingresen con armas o drogas a las instituciones educativas. En Matamoros se desarrolló la revisión de mochilas en escuelas y secundarias. Hoy más que nunca, importantísimo y fundamental para la seguridad de todos, porque todos vamos implícitos en el tema de la seguridad y cuando ocurre alguna tragedia como tristemente han ocurrido en nuestro país, es muy lamentable para todos. Creo que a todos nos entristece que algo pase, pero nosotros en esta escuela estamos buscando siempre de la mano de los padres de familia hacer esto y mucho más. La revisión es de forma aleatoria, sin aviso previo. Pues que son muy específicas porque sí son necesarias en las escuelas públicas. Hacen bien por revisar, por checarnos cada cierto tiempo, o sea no nos avisan ni nada, si no traemos celulares o cosas que puedan hacer daño a la escuela o a los maestros. Evitamos que traigan armas, celulares o cualquier otro tipo que puedan distraernos de las clases, se me hace muy correcto. Se puede evitar algún tipo de accidente adentro de las instalaciones de la secundaria, aparte también es una de las cosas que otras instituciones también deberían de hacer. Los padres de familia están totalmente de acuerdo en que se implementen este tipo de medidas de seguridad. Pues yo digo que es muy seguro, ¿verdad? Aparte de que todas las medidas que tiene aquí en la escuela y la mochila, pues es básico, ¿verdad? Que lo chequen y ahora más por los problemas que ha habido. Da muy buenos resultados, es por seguridad de los muchachos, de nosotros que nos quedamos seguros de que nuestros hijos están seguros en la institución. Muy buen proyecto.